Hola, bienvenidos a todos. Bienvenido Camilo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo quería contarles un poquito cómo va a ser esta conversación. Vamos a iniciar hablando un poco sobre Camilo, qué ha hecho. Luego vamos a hablar un poco sobre Argenti Borbón y después sobre la elegancia y el lujo en tiempos de crisis en el universo masculino. De ahí vamos a entrar a preguntas a la audiencia para que ustedes las vayan guardando y no las pasen por el chat y entre Camilo y yo las vamos a estar respondiendo. Muchas gracias. Este es un momento muy especial para nosotros en LCI Bogotá y desde el programa Gestión de la Moda queremos abrir estas conversaciones. Nos parece importante hablar sobre el universo, el lujo, la elegancia en estos tiempos de crisis y para ver especialmente cómo nos vamos a reinventar, cómo va a ser este futuro a partir de lo que está pasando hoy en día por el COVID y cómo la industria de la moda, de la elegancia y de lujo se va a reinventar, pero también cómo nos vamos a reinventar nosotros como seres humanos en este momento. Entonces empezamos con Camilo. Camilo estudiaste en el CESA, hiciste un magister en Leoma y luego entras a trabajar en el área financiera de Dior, que hace parte del grupo LVMH. ¿Cómo fue esa experiencia? Es decir, entrar a esa compañía icónica de lujo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué has aplicado en Argentina y en tu vida? ¿Aló? ¿Camilo? Estamos esperando la conexión con Camilo. Hola, ¿ahí me oyes? Sí, te oigo perfecto Camilo. No te veo, me gustaría verte. Dale, tengo activado la cámara. Ahora sí te veo. Todos estamos viendo a Camilo, quiero como valiar que estemos viéndolo, ¿sí? Todos podemos verlo. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Buenos días a todos. Buenos días, Sandra, y gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, además, efectivamente, si es, estudiando este desafío en mi trabajo de empresa. De vocación financiera. Me fui entonces, después a Francia, a terminar la carrera y a hacer una maestría en Globo de Management y Finanzas Internacional. Teniendo la práctica en la División Internacional o en el Head Office de Cristian Dior. Cristian Dior tiene, digamos, dos áreas donde solo una es muy conocida. La principal es Dior Futur, que son la parte de Modana y la marca. Está Dior Fina, que es un vehículo de inversión a través del cual Bernardo, que es el propietario de Dior, también es dueño del Dior. El número de inversión más importante del mundo. Entonces, ahí estuve durante un periodo en toda la parte de funciones y adquisiciones, viendo, teniendo la oportunidad de ver cómo un empresario de este nivel percibe el valor que puede agregar cada nueva marca en su numerado de estos. Y cómo, según el tipo de negocio, pueden agregar valores diferentes. Entonces, aquí estábamos hablando del nuevo de Rojo, o de Pret a Porté y de Loan Futur. Estamos hablando de spirits, de vino, coñac, champañas. Estamos hablando de retail. Tienen algunos retails como de IFS o de EPS en Estados Unidos. Sephora. Entonces, es un universo de marcas, pollerías, pre, lebo, moche, en París. Entonces, es una gran oportunidad de aprendizaje ahí fue cómo ellos daban valor especial a cada una de estas marcas o empresas. Y como complemento integral generaban un grupo muy grande. Y, después de esos años, vuelvo a Colombia. No volví directamente a Argento. Trabajé en banca de inversión y en fondos de inversión privada. Pero siempre con esta idea en la cabeza, dando vueltas durante unos años. Y decidimos, pues, después fundar Argento, bueno, básicamente por la necesidad que nosotros, como clientes, identificamos. Y decidimos que no somos los únicos y compartimos en una oferta insuficiente a nuestra apreciación para la demanda, para atender la demanda que ve en el mercado colombiano y latinoamericano. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención de Argento y Borbón es el modelo de negocio que pude percibir o pude entender en tu página, que de hecho es muy directo ahí, se puede ver, que es el modelo de negocio directo al consumidor. Eso me pareció muy interesante y quería que nos contaras un poquito cómo fue llegar a esa conclusión. Y, especialmente, le diría detrás de que quieres añadirle valor al consumidor por medio de esa creación del modelo de negocio. Mira, prácticamente el consumidor de hoy en día es un consumidor de hace 30, 20, 10, y yo creo que ni siquiera hace 6 meses con todo esto que está pasando. El acceso a la información que tiene el consumidor actual aquí, no estamos hablando de las categorías de negocio en todas, es mucho más profundo. Y, en esa hora, la idea es el consumidor, digamos, hoy en día puede entender todos los agentes intermediarios que participaban entre la cadena de redes tradicionales. O sea, damos un ejemplo, damos un ejemplo de zapatos, no aquí en Borbón, cualquier marca. Una marca italiana, un tagge italiano en la Toscana, que fabrica un zapato. Tiene un agente intermediario que lo va a representar para vender a una marca. Entonces, allá va el fabricante, el agente, la marca. Esa marca tiene un agente intermediario seguramente para que por pasión no va a permitir fácilmente después. O sea, que busca permitir a otros mercados, pero que no va a permitir hacer los encortos adicionales. Y, adicionalmente, después vas a entrar a un Nordstrom o a un Harvards o a un Terkugest, donde van a poner un margen de cero. Lo que estás haciendo es que sobre el costo del producto, fácilmente puedes estar agregando ocho o nueve veces el valor. O sea, cuando ves el valor final que va a pagar el tiempo. El consumidor de hoy en día, vamos a ser muy tranquilos, no es bobo, no es partido. Y en ese orden de ideas, empiezo a entender que todas las agentes tienen un margen adicional. Y el nuevo look, creo yo que van a cambiar muchas cosas, pero en parte va a ser, ya no es solo que sean muy costosos, sino que compren servicios, sino que van mucho más allá de la experiencia particular que directamente una marca se puede ofrecer. Puede ser en tu propia tienda, online o online. Y esto es un cambio de ching para nosotros, porque para nosotros, experiencias es solo online. La experiencia es cómo se trata en una tienda, cómo se saluda el contacto, el aroma, la temperatura de la tienda, tu approach al producto y físico. Pero ahora los emprendedores tenemos que retarnos a hacer este nuevo proceso de maravillar a través de una experiencia en el canal online a los tiendas. Acá está donde creo que vamos. Y acá es importante tener una comunicación muy directa con el consumidor. Donde le vamos a maximizar el valor, no el precio, el valor percibido y generado desde atrás y percibido por el tienda. Debe ser una mágica. Y no simplemente porque va por Dios más, no debe dar el 10 veces más. Es una experiencia conceptual que es para donde queremos llevar el nuevo ritmo. Ok. Yo tengo una, quería como hablar solo un tema como técnico. ¿Hay algo en el sonido tuyo que está un poquito, no sé, algo pasa con el sonido que no está sonando muy bien en el tuyo? ¿Puedes revisar un poquito tu micrófono o algo así como para asegurarnos que tu sonido esté bien? Un momentito. Hola, ¿hay mucho mejor? Mucho mejor. Mucho mejor. Sí, mucho mejor ahí. Mejor ahí. Todos están escuchando mejor a Camilo. Camilo, haz como una prueba. Sí, estuvo mucho mejor. Entonces, teniendo eso en cuenta, quiero continuar con estas preguntas y la siguiente es básicamente, a mí me sorprende que el mercado de zapatos de cuero de alta gama es un mercado que ha venido en ascenso de manera impresionante. Es decir, yo no sabía que había tanta, digamos que tanta audiencia, por ponerlo de alguna manera, en el mercado de los zapatos de alta gama. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues te iba a hacer como dos preguntas a partir de esa. Primero, ¿cuál fue la motivación para empezar a crear una marca alrededor del universo masculino? Uno. Y la segunda, pues ese mercado que venía en ascenso de los zapatos de alta gama, ¿va a seguir así? ¿Va a cambiar? Ya estábamos todos en home office. ¿Qué va a pasar? Y ahí viene un motorón de otras preguntas, pero quiero como parar ahí como para que puedas ahondar en esas y cuando quieras que te repita alguna también. Esta es una conversación, debe ser cómoda entre los dos y la podemos, te la puedo repetir si quieres. Tranquila. Entonces, mira, respecto a lo primero y es ¿por qué entramos al mercado de zapatos específicamente? Oferta y demanda, por un lado. Yo creo que en esta parte yo soy, digamos que en lo que estoy hablando ahora, soy más administrador de empresas y digo es, pues para que haya una oportunidad de mercado tiene que haber una demanda. La demanda se puede crear y hay muchas marcas que han llegado a crear demandas que no existían. Apple nos volvió, creó una demanda a los smartphones que no existían antes, pero cuando tú la creas desde empresas, seguramente va a tomar mucho más tiempo. La otra oportunidad es identificar una demanda que está insatisfecha, porque la oferta no alcanza a llegar o en precio o en oferta de producto que es mucho mejor. Yo creo que el precio no debería ser relevante en la ecuación de una propuesta de negocio. Entonces, identificamos que había una insatisfacción generalizada en el mercado local colombiano de los zapatos que estaban ofreciéndoles. Casi que saltaba de unas marcas de pronta moda, si se puede comer como alta pronta moda, de pronto no solo Sara, pero ya está Máximo Dutti. Y casi que saltaba a Ferragamo. Entonces dijimos, oiga, imposible que de 350 mil pesos a un millón y medio no haya nada y no haya gente que esté dispuesta o que busque algo mejor que la calidad que está ofreciendo esta pronta moda y de pronto no está en capacidad de pagar o no se conecta con marcas, digamos, de lujo tradicionales. Entonces, identificamos una oportunidad y quisimos atenderla con una propuesta diferenciada. No quisimos hacer exactamente el mismo zapato que estaban haciendo en ninguna de esas dos categorías, porque entonces no hacíamos nada. Solo nos diferenciaríamos por precio si fuera el caso. Lo que buscamos zapatos que tuvieran una identidad de marca muy fuerte. Esa es una apuesta que tiene que ser a mediano y largo plazo. Una marca no se construye en seis meses. Y incluso hoy en día llevamos cuatro años en el mercado y creo que estamos en la etapa uno de creación de marca. Entonces, es un proceso que requiere de mucha constancia, de mucha propuesta y creo yo, esto es una cuestión muy personal, de mucha postura. Porque propuesta casi que todas las marcas creemos que lo tenemos, ¿sí? ¿Yo qué hago? No, yo hago ropa para bebés X, Y, Z. ¿Yo qué no hago? ¿Y por qué no lo hago? Eso es una postura. ¿Hasta dónde no voy? Y nosotros como Argento, por ejemplo, hemos tenido que entrar en eso y son cosas que pueden cambiar en el tiempo, pero la fecha, por ejemplo, yo creo que el 95% de las mujeres que conocen la marca o entran a las tiendas nos dicen, ¿por qué no sacan zapatos de mujer? Saquen zapatos de mujer, ¿sí? Ahí es donde la postura es, dice, mire, nuestro posicionamiento de marca y la afinidad y la relación que tenemos con nuestros clientes, entre la marca y los clientes, es tan fuerte. Es precisamente porque buscamos patrones comunes y son como cables a través de los cuales nos conectamos. Si yo quiero tener cables con todo el mundo, mis cables no son tan fuertes. Entonces, identificar un nicho fue muy importante en esta etapa inicial, no solo en precio, no solo en producto, sino en la propuesta y postura de marca. Después me preguntabas, ¿para dónde va? ¿Y para dónde va ahorita? Porque si es un mercado que digamos que está en crecimiento. Ah, bueno, me hablabas de eso. Una de las principales razones por las cuales nosotros creemos que está en crecimiento es porque Colombia, por condiciones socioeconómicas durante varios años, estuvo aislado de muchas condiciones, digamos, que fueron globalizándose más rápido. No solo en moda, también estamos, por ejemplo, pensemos los hombres en whisky. La oferta de whisky cuando uno viva en una estantería, hace cinco años seguramente encontraba ocho o nueve. Hoy en día va si encuentras cuarenta o cincuenta. Muchos de ellos no son muy comunes, pero es porque empieza a haber un apetito por una propuesta diferenciada en producto y en la marca. Eso nosotros creemos que en el mercado masculino va a pasar mucho más fuerte. Los hombres, en nuestra percepción y en nuestro análisis que hicimos, estaban mucho más desatendidos del mercado femenino. Siempre que le pregunto a una mujer, me dice que ella siente lo mismo. Entonces habría que mirarlo, es subjetivo. Pero sí hay una demanda, una demanda clara. Entonces todo esto va en ascenso y ahorita cuando nos dicen, mire, bueno, estaba mirando una estadística en Bloomberg. Se espera que el 35% de los impuestos, de los puestos tradicionales de trabajo pasen a home office dentro de los próximos dos años. La situación actual nos obligó a aprobar el home office y nos hizo darnos cuenta que se puede, que funciona, que lo logramos. En ese orden de ideas, casi que nos aceleró a llevar un proceso que seguramente iba a pasar, pero iba a tomar mucho más tiempo. Lo mismo pasa con, por ejemplo, las compras online. En Colombia, como que estaba, pero no estaba. Ahorita nos tocó. La situación nos forzó. Al que le daba miedo meter la tarjeta dijo, venga, pero pues es que me toca hacer mercado online. Y metió la tarjeta y empezamos a crear un hábito de consumo diferente. Algunas de las cosas que yo veía, le recomiendo de las cosas que yo sigo mucho, se llama Buff Business of Fashion. Business of Fashion a mí me gusta mucho porque no solo te habla de tendencias, ni no solo te habla de los números, sino que te habla del Business of Fashion Integra, porque la moda también es un negocio. Y buena parte de lo que ellos decían es que el lujo no va a desaparecer, pero sí va a tener que entender cómo buena parte del lujo en algún momento era una cuestión de marca. Y pues tiene que ver con diferentes categorías del lujo. Para mí el verdadero lujo tiene muy poco que ver con la marca, tiene mucho más que ver con el métier. Pero el lujo accesible inicial, cuando hablamos de marcas como Louis Vuitton, mucha gente utiliza este tipo de marcas para que vean, que los utilicen. ¿Qué pasa si ahora nadie me va a ver cuando lo utilizo? ¿Qué pasa si ahora los hombres que utilizan estos cinturones con estas marcas y cantotas se lo ponen en la casa y ya nadie les va a alabar o va a notar eso? ¿Será que el tipo todavía tiene la disposición de invertir 300 o 400 dólares en un cinturón que ya nadie le va a ver? Entonces, yo trato de ser positivo y esperanzador en la medida que creo que el lujo es lo que nos va a llevar ahorita y a lo más importante y es lo que para mí es el verdadero lujo es a una cuestión de pura calidad. Si tú miras, por ejemplo, si hablamos de paños masculinos o de la moda masculina durante los últimos años, no hablemos tanto de tendencia, sino de la moda en producción per se, una persona que no tuviera mucho conocimiento profundo diría, oiga, pues el paño que utilizaban en 1930 al paño con el que se hace un traje hoy en día, pues son relativamente iguales. Y cuando nos ponemos a mirar, vemos que hace algunos 50 o 70 años, si hablamos específicamente de paños masculinos, estábamos haciendo un gran esfuerzo por llegar a los super 80, super 100 y super 120. Comparemos esta analogía con el mercado actual y vemos que, por ejemplo, el paño que se ve aparentemente igual, si hablamos de casas de fabricación de paños, como Drago, Vitale, Barbieri, han llegado a 200, 210, 180. ¿Qué quiere decir eso? Es una cuestión en la que realmente la sensación y el acercamiento que tiene el usuario con el producto que está viviendo es muy diferente, porque no es solo cómo van a ver una marca, sino que realmente cuando se lo pone va a ser muchísimo más liviano. Realmente no se va a arrugar, realmente es impermeable el producto y entonces estoy ahora dispuesto a pagar por el verdadero lujo para mí, que es la verdadera comodidad y la verdadera calidad. Eso se va, creo yo, no soy ningún gurú, a potencializar en todos los sectores asociados al nuevo estilo de vida. Entonces, antes si la gente decía, no, es que yo casi no paso tiempo en mi casa, me compro un sofá X, seguramente requiere un sofá que tenga mucho más calidad, que el material sea mucho más cómodo, porque probablemente va a pasar más horas a la semana estando en casa. En el caso de los zapatos en particular, nos obliga a nosotros a pensar, entonces, venga, si en la casa no tengo que ponerme zapatos, algo voy a tener que usar. Y también nos obliga, y yo creo que es una cuestión de presión, donde por ejemplo en este momento en Argento es la primera vez que realmente estamos pensando en sacar una nueva categoría de productos. ¿Por qué? Porque entendemos que ahora la verdad somos una marca que quiere atender las necesidades del hombre moderno, y el hombre moderno no es la única necesidad que tiene, no es en los pies. Sí seguirá habiendo, sí seguiremos saliendo a la calle, de pronto menor proporción, pero creemos que hay unas tendencias que van a cambiar. Entonces, nos invita a mirar nuevos productos, y nos invita a enfocarnos mucho más en la sensación, relación viva con el cliente. Ya no solo que el zapato se vea bien, sino que realmente sea supremamente cómodo. Imagínate esto en un universo de pijamas, de ropa cómoda para la casa. Business of Fashion lo que decían prácticamente, principalmente decía que seguramente la gente que va a ir a Chanel, ahora lo que va a ir a buscar es sweatpants, y ropa muy cómoda para estar en casa, pero que realmente sientan la diferencia. Porque si yo me compro un sweatpants de Chanel y un sweatpants de H&M, y siento que es igual, ya igual nadie va a anotar la marca. Entonces, creo que lo que nos está pasando es que esto está retándonos a nosotros a realmente quitar todas las decoraciones alrededor de nuestro verdadero core business y lo que nos diferencia como marca y como producto, y nos va a decir, venga, en verdad, ¿por qué alguien debería pagar más por nosotros? Entonces, si hay una cartera, por ejemplo, para mujeres que es completamente plástica y vale 2.500 dólares, y una cartera que puedes comprar en sara.com y vale 150 dólares, si las dos son plásticas, prestan la misma funcionalidad, ¿por qué lo debo usar? Es muy diferente a si yo busco otro producto donde sé que la cantidad ya no es tan importante como la calidad. Y es porque realmente prefiero una pijama que me dure más tiempo. Realmente prefiero una pijama en la que esté más cómoda en mi casa. Realmente prefiero ropa con la que, cuando me lo pongo, respira mejor. Entonces, lo que en resumen te quiero decir es, yo creo que esto nos va a dejar un poquito atrás tanto los logos, sin decir que dejen de ser importantes, son fundamental, son un hito de marca. Pero digo que ya no va a ser tan importante tanto mostrar, sino vivir el producto. Y a la hora de la verdad, esta es la verdadera inspiración del lujo. El lujo, nadie en algún momento hace, en la época de Versalles decía, mire, es que yo solo quiero hacer un paño o una sábana para que la vean los terceros. Era porque realmente los reyes buscaban una comodidad superior, porque realmente no tenían cómo respirar, porque no tenían aire desacondicionado y buscaban unas fibras que tuvieran mejor respiración. Un producto que se adaptara más a las verdaderas necesidades, no solo a lo que quiero mostrar. Yo creo que es para allá donde vamos, y esa es nuestra apuesta en Aliento Burmón, y para allá nos estamos transformando. Muy claro, no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo en este momento. Pienso que también va por ahí, es decir, el estar en una... Hay otra cosa, y es que en el momento que vas a vivir con el lujo, que vas a... si estás acostumbrado a convivir con el lujo, estás acostumbrado a ciertos textiles, los vas a traer más a la casa. Pero también yo quisiera reflexionar en otro punto que me parece muy interesante, y es lo que pasó puro después de 1929, la gran depresión. Creo que la gente quiso volver a salir, la gente quería volver a verse bien. Entonces, por más de que vas a tener home office, la gente de todos modos va a... Después de que pase esto y que dejemos el tema de social distancing, la gente va a querer volverse a ver y a verse bien. Así que esto va a durar un tiempo. Sí va a haber home office, pero sin lugar a duda va a haber un momento donde la gente va a querer mostrarse y mostrarse de la mejor manera. No necesariamente por el lujo, sino como hacen los dandys verdaderos, que es por sí mismos. Es un placer íntimo y propio. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo quería continuar con otra pregunta para ti, y es ¿cuál es el proceso de elaboración y manufactura de cada par de zapatos en la Yeti Borbón? Mira, hay dos formas de hacer zapatos, como hay formas de hacer todos los productos, industrial o artesanal. Nosotros apostamos por lo artesanal. Por muchas razones. Lo primero es que, si bien no quiere decir que un zapato o cualquier producto, de hecho, industrialmente sea malo, porque no es así, la tecnología ha evolucionado muchísimo, no permite llegar al detalle de la construcción de un producto, porque hay cosas que simplemente una máquina todavía no pueden medir. Te voy a dar el ejemplo más sencillo. Los artesanos, en algunas partes, cosen el cuero a mano. Cuando tú hablas de cuero, hablas de calibres desde 8 a 22. La aguja que se requiere para perforar uno de estos cueros no es la misma. Si es de 8, el calibre, o es de 22. Después piensa el tipo de hilo que debe utilizar. Después piensa si tu intención de coser es juntar una pieza de 8 con una pieza de 22 o con una pieza de 16. Pensemos, por ejemplo, en el forro del zapato, con el cuero o la capellada en la parte exterior del zapato. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer industrialmente, pero la habilidad humana todavía no se ha logrado, digamos que, reemplazar a ese nivel. Donde tú puedas identificar el nivel de humedad de un cuero, el nivel de tensión que puede llegar a tener para mantenerse correctamente. Nosotros creemos que, eso es un ejemplo, pero hay muchas otras cosas, desde la selección del material, que una máquina no sabe seleccionar el material perfectamente. Después de seleccionar el material perfectamente, las cortadoras automáticas, por ejemplo, ellas pueden identificar una vaga. Una vaga es, no exactamente eso, pero es como si tuviera una estría en la piel. Pero no pueden identificar puntos de debilidad simplemente porque ha habido más tensiones. Una piel que estuvo estirándose y contrayéndose durante mucho tiempo. Entonces, lo que yo creo que es más importante durante todo este proceso es saber optimizar cada uno de los recursos para llegar a un producto superior. No que se vea súper superior, no que valga más que otros, sino que el producto realmente sea superior. Que realmente cuando tú pruebes la capacidad de durar en el tiempo, cuando ves la vejez de un producto de estos, debe ser superior. Volvemos a lo mismo. Ese es el verdadero lujo. La razón por la cual un día alguien decidió que debía cobrar más por un producto que por el otro es porque tenía unos atributos superiores que hacían que a la hora de la verdad, en una ecuación inicialmente económica y no tan psicológica a donde nos ha llevado el marketing, tuviera sentido. ¿Para qué compro un zapato que me vale 10 pesos y me dura un mes? Si puedo comprar un zapato que me vale 20, pero me dura un año. A la hora de la verdad, mi inversión al mes es menor. Esto va evolucionando. Digamos que eso fue el principio inicial de por qué valía la pena ser un mejor producto. Pero cuando ves en el tiempo, lo que termina pasando es que el acercamiento de los clientes de determinada categoría y del público y del mercado de determinada categoría, un producto empieza a variar. Yo hablo mucho algo siempre que lo digo, lo digo de una forma, yo lo digo muy informal y se lo digo mucho a mi equipo comercial y es que tenemos que dañar de la cabeza a los clientes. Y la expresión está muy mal utilizada porque realmente es todo lo contrario, es tratar de educarlos en el proceso. Y yo digo dañarles es porque nunca vuelves a pensar igual después de que te dicen ese tipo de cosas. Después de que tú ves realmente cómo se comporta un muy buen cuero y nos pasa, porque tenemos clientes que después llegan a la casa y nos llaman y nos dicen, oiga, después de lo que me explicó, llegué a mi casa y me di cuenta que tengo X número de zapatos de más de 500, 700, mil dólares, o sea, que fácilmente pueden valer dos, tres o cuatro veces lo que valen nuestros zapatos. Y me acabo de dar cuenta que son todos en sintéticos. Entonces, ellos, o sea, faltaba ese link de comunicación para que el entendimiento del ser humano es que nosotros entendemos, lo que pasa es que necesitamos que nos expliquen. Y después de que eso pasa, el proceso de compra de ese cliente nunca vuelve a ser el mismo. Él no vuelve a comprar un zapato sin voltearlo y ver la suela en que está construida. Y no significa que siempre tenga que comprar de uno, sino que según la necesidad que él tiene para ese producto, el approach va a ser diferente. Que estoy buscando algo ultra liviano, estoy buscando algo muy elegante, estoy buscando algo único, porque para alguna situación quiero hacer un statement en mi carrera profesional. Y entonces va a entender que la expectativa versus la realidad se va a acercar cada vez más en la medida que él entienda cómo hacer un approach a producto según su necesidad. Si nosotros nos acercamos en ese proceso, creamos mucho valor. La mejor forma de hacer eso es con zapatos artesanales, en nuestro caso. ¿Por qué? Porque no es un proceso industrial y entonces no hago un solo producto para una única necesidad. Nosotros podemos modificar nuestros productos para atender diferentes necesidades. Ahí es donde creemos que somos diferentes. Y esa es nuestra apuesta. Por eso también es nuestra apuesta a los zapatos y a los productos personalizados. Donde llevamos varios años, donde llevamos bastantes años, cuatro años, intentando modificar un esquema de producción muy industrial y empezar a romperlo en sus piezas y dejar que los clientes participen activamente de ese proceso. Y al final lo que también creamos es una conexión con el producto muchísimo más alta. Porque si participé del proceso, también lo siento mío. Ya no es el zapato de argento bourbon. Es el zapato de argento bourbon que yo diseñé como cliente. Y eso es muy bonito. Quería hacer una pregunta sobre lo que acabas de comentar. ¿Y cómo es ese momento de co-creación con el cliente? Acabas de decir algo que me parece muy importante antes de entrar a esta próxima pregunta. ¿Cómo generas esa conexión, ese compromiso y ese producto creado entre argento y bourbon y el consumidor? Discúlpame, si me puede repetir la pregunta, por favor. Sí, quisiéramos saber ese momento de conexión entre argento y bourbon y la marca y en ese proceso de co-creación, ¿cómo lo generas con tus consumidores? Lo principal tiene que ser, para tú poder satisfacer una necesidad, tienes que identificarla. ¿Correcto? Entonces, queremos saber básicamente en qué ocasión lo vas a utilizar, qué esperas de este producto, para qué lo vas a utilizar y en ese orden de ideas lo podemos entender mucho más fácil. Una de las principales razones por las cuales los productos personalizados, una de las principales ocasiones en las que más se usa el producto personalizado, por ejemplo, en hombres, es en matrimonio y es porque es muy claro, porque hay una necesidad específica que viene acompañada de unas condiciones específicas. El tipo ya sabe que se va a casar y necesita algo para casarse, pero seguramente sabe que se va a casar en la playa a las 4 de la tarde en un traje de lino, por decir algo. Entonces, cuando acompañas todo eso, identificas más fácil la necesidad y es más fácil dar una, no una solución, sino una oferta que haga match con esa necesidad. Ahí es cuando es más evidente. Cuando no es tan evidente, tenemos que entrar a conocer muy bien a nuestro cliente y nos tomamos el tiempo, el tiempo promedio que pasa un cliente en nuestra tienda, sobre todo en el flagship store, es mucho más largo que el retail promedio. Nosotros tenemos clientes que alcanzan a durar dos horas sentados mientras se toman un whisky o se toman un café y nos damos ese proceso de conocerlo. Nos hace pensar más a algo como Save the Road en Londres, donde la gente se tomaba el tiempo de ir a conocer, a separar su paño, a entender su paño, a que le conocieran su cuerpo para que después efectivamente hicieran un traje realmente visto, porque era realmente pensado para esa persona en esa situación con ese cuerpo. Entonces, tratamos de hacer algo similar, altísimo nivel de conocimiento del cliente es nuestra meta y construir un esquema detrás que permita atender a esas necesidades y eso pasa con el tiempo. Entonces, por ejemplo, nuestra línea super leyera nació porque vimos que habían muchos clientes que estaban dejando de usar trajes más formales, pero aún así querían ser elegantes. Entonces, se quitaban la corbata, pero la elegancia debía prevalecer y buscaban, digamos que dentro de la ecuación, la comodidad empezaba a pesar un poco más sobre algunos otros factores. En resumen, entonces, traemos un nuevo producto que nos tomó unos meses de desarrollo para poder atender una nueva necesidad. Entonces, lo que yo te quiero decir es el proceso creativo debe estar siempre enriquecido desde el lado del cliente por una información. Digamos que debemos crear un espacio para que el cliente abra esos canales de información suficiente y debemos estar dispuestos, atentos y capaces a resolver esa necesidad. A veces se puede inmediatamente, a veces lo identificas y te toma un tiempo y lo solucionas. Para nosotros, el proceso creativo ha sido un reto porque ninguno de los fundadores de nosotros dos ninguno somos diseñadores aunque hacemos procesos de diseño. Es algo más empírico, es una cuestión con una percepción estética que yo siempre digo que tuvimos la suerte que nuestra percepción estética está muy linkeada a un mercado objetivo. En resumen, tuve la suerte que lo que nos gustó al comienzo le gustó a los clientes iniciales y tuvimos que emigrar y educarnos todo el tiempo y seguimos haciéndolo todo el tiempo en la medida que nuestro cliente también empezó a exigir más y empezó a acercarse a otro perfil de mercado un poquito más digamos un poquito más con eso que es esa palabra que tanto usan pero como es con eso no solamente que sabe que es fuero sino que sabe todo alrededor del producto y la marca. Debe ser en nuestra percepción un proceso de diseño tiene que ser de dos canales. Yo no soy tan particular alguna vez por ejemplo tuve la oportunidad de conocer a John Galeano y John Galeano era esto es lo que es y esto es lo que es. Nosotros no somos eso. Nosotros proponemos escuchamos atendemos y reconstruimos y reinventamos con base en eso. Cuidado aquí una nota roja gigante hay que tener postura y hay que tener propuesta porque si no terminas haciendo cualquier cosa que cualquier cliente te diga y eso no somos tampoco. Te doy el ejemplo más sencillo un cliente mire yo le compro cinco par de zapatos pero no puede pero sin forro rosado y sin suela rosada. Literalmente estoy haciendo quote de lo que me decían. No podemos hacerlo el magenta para nosotros es parte de nuestra identidad de marca. No lo negociamos. Yo alguna vez le decía a un cliente le dije mire el día que usted se pueda comprar un Ferrari sin el cabalino yo le vendo un zapato sin el forro magenta. Y es difícil porque a veces eso te obliga a dejar de vender y entonces nuestra mentalidad comercial es como que pero no me cuesta nada hacer el zapato si igual lo voy a mandar a hacer pues le pongo otro forro atención porque lo que estás haciendo es venderle el arma al diablo por una venta ahorita estás perdiendo la afinidad que has construido con todos esos clientes. Entonces el proceso creativo debe ser abierto y todo pero siempre dentro de un marco general de respetar la marca y toda tu propuesta de valor. Vamos a volver al color magenta en un momento más adelante no vamos a dejar eso ahí porque ese es un tema que queremos tocar así que me alegro que lo hayas como mostrado en este momento sí, exacto mencionado porque ahorita vamos a tocarlo más adelante y queríamos también conocer un poquito más sobre cómo fue ese momento de construcción cuáles fueron esos momentos icónicos en la construcción de Arciento y Borbón como marca ¿cómo fue eso? Mira el primer fueron varios de atrás hacia adelante pues el primero fue la determinación de apostar por una marca de estas los dos principales fundadores digamos que estábamos en sector ellos estaban en el sector financiero aparentemente sin necesidad de por qué hacer esto en buenos puestos ganando bien con una proyección de carrera interesante la determinación de salirnos y decirnos mire es que le apostamos vamos a hacer una marca de calzado colombiana para esta categoría eso que choca muchísimo al mismo tiempo es disruptivo y fue el primer momento icónico porque fue la gente como que como así usted va a renunciar de un fondo de inversión privada que es lo que la gente trabaja muchos años para llegar ahí para salirse a vender zapatos en dos maletas en el baúl de su carro como si fuera merengón literalmente así nos decían y es sí sí lo voy a hacer pero lo hago y lo hago acompañado dentro de una propuesta integral con una con una proyección de marca tan fuerte que la gente empezó a creer en eso y nosotros nos dimos cuenta que teníamos que hacer un leading branding o lo que muchas veces llaman el CEO branding y es asociar y es cuando tú ves Steve Jobs y Apple es un matrimonio hermoso porque es auténtico porque es real porque el proceso creativo del tipo está plasmado incluso hoy cuando él ya no está en una empresa en una marca intentamos crear lo mismo intentamos que la gente validara eso que en ese momento era una idea a través de nosotros y nos empezamos a educar para poder nosotros hacer ese paso de educar también el segundo digamos que pasó bastante tiempo para llegar a eso pero en su momento para nosotros abrir un flagship store fue muy importante porque nos dio yo siempre digo que fue un statement y fue decir que llegamos aquí para quedarnos y llegamos acá con fuerza y también por el parte de lo que espera el mercado local de una marca de lujo cuando yo estaba buscando un espacio para abrir la tienda decíamos donde yo decía tiene que estar a menos de 300 metros de todas las marcas de lujo en Bogotá porque eso quiere decir no que soy igual a ellos sino que estoy dispuesto a medirme por un estándar de ese nivel no significa que ya lo sea o sea no es una cuestión de ego sino es una cuestión de visión y es una meta y para la gente para los clientes fue muy importante y eso nos digamos que nos puso nos diferenció de muchas otras marcas incluso todavía hoy lo hace a pesar de que hoy en día no siento que la tienda sea lo más importante en ese momento lo fue por último y es el último que menciono pero no el último de suceder porque realmente fue el primero y si lo construimos a lo largo del tiempo lo que tiene que mantenerse es la creación de una experiencia realmente diferenciada eso es un hito pero es que es un hito que tiene que pasar todos los días y es un hito que tiene que reinventarse todos los días por ejemplo nuestro acercamiento a la competencia lo vemos siempre nosotros tenemos identificados alrededor de 20 marcas que hacen cosas muy similares después de nosotros no quiere decir que nos estén copiando simplemente que después de que salimos decidieron o vieron una oportunidad de mercado pero si vimos muchas que literalmente si mi referencia se llama Esparta allá se llama Esparticus si nosotros decimos utilizamos pieles importadas del primer nivel allá dicen pieles de afuera del número uno o sea como que una comunicación donde tú sientes que empiezan a pegarse y hay un reto ahí para uno como empresario y es como oiga ¿por qué no pueden hacer algo diferente? o sea en Colombia hay una marca ahorita por ejemplo que es forros morados oscuros y sueras moradas oscuras y el nombre de hecho como comienza la marca es muy parecido a Ciamorragazzi nuestra otra marca nosotros decimos pero crear es gratis ¿por qué no lo hacen? y ya pasamos esa etapa de estar sufriendo por eso y dijimos entonces lo que nos están haciendo es poniéndonos una presión positiva como lo que está pasando con el coronavirus nos está obligando a crear de una forma más eficiente más rápida y no solo productos no solo lenguaje sino una experiencia completa la experiencia es un hito un milestone dicen los gringos un milestone es cuando tú logras ¿qué? llegar ahí sea un punto de quiebre la experiencia en una marca del nivel que nosotros queremos llegar cada día tiene que ser un punto de quiebre porque mi consumidor si la experiencia es espectacular pero si queda igual durante dos años ya no maravillamos y alguien más va a estar dispuesto a hacerlo entonces para mí el principal hito es todos los días tenemos que brindar un nuevo punto de quiebre o sea tenemos que subir la varita y subir la varita y subir la varita y eso nos hace pensar en cosas completamente diferentes a las que pensábamos inicialmente a mí al comienzo me parecía que era irrelevante pensar en la fragancia de la marca y cuando alguien entrara a la tienda sintiera una fragancia específica me parecía relevante que la tienda debería estar en una temperatura específica me parecía relevante la música yo decía no es que la música sí tiene que ser como medio classy pero ¿qué? ¿es un Frank Sinatra o es un Bossa Nova? ¿yo quiero relajarlo? ¿a qué nivel quiero poner el heartbeat de la gente? ¿sí? el ritmo cardíaco basado en la música que va a estar sonando en marcas que lo hacen muy evidente entra a Bershka Bershka es una rumba y está muy bien pensado para el ritmo del cliente que está manejando entonces empezar a definir ese tipo de cosas cuando tú dices ahí es cuando uno dice miércoles algo hemos evolucionado y cuando nos empieza a importar un poco más no sólo cuánto vendimos sino que estamos construyendo para ese milestone que debe venir en los próximos dos o tres meses no cada año ni cada cinco años eso es como eso es como con los carros antes los carros sacaban una línea y la reinventaban cada diez años hoy en día cada tres años tienen que estarlo haciendo porque si no se quedan completamente obsoletos el milestone principal que debe tener una marca elito es cada mañana y es un cliché y suena súper romántico pues ese cliché es nuestra realidad y ahora es muchísimo más o sea la velocidad a la que están pasando los negocios en este momento y con el coronavirus es una bestiaridad entonces yo creo que ese es el verdadero ese es el punto realmente importante que estuvo está y Dios quiera que siga estando siempre muy interesante Camilo auguro excelentes resultados con ese tipo de exigencia diaria y de retarse en los espacios de esa manera yo quisiera saber para ti qué es la elegancia qué es la elegancia qué es el lujo también y voy a meterle otra pregunta por ahí y es por qué se vuelve tan adictivo el comprar zapatos de alta gama yo no sabía eso apenas empiezas a comprar un buen zapato de alta gama de un hombre esto es como que ya no vuelves para atrás entonces quisiera como que nos contaras un poquito sobre eso mira uno qué es qué es el lujo y qué es la elegancia yo creo que pocas preguntas pueden generar tantas diferentes respuestas porque son cosas subjetivas para mí la elegancia suele confundirse con formalidad qué tipo tan elegante porque tiene una corbata porque tiene un sombrero yo creo que la elegancia es un conjunto de atributos que tiene una persona que le permiten expresarse comunicarse proyectarse de una forma diferente uno ve una foto en estas en estas chaquetas que ellas llaman las smoking que son que son de donde después salieron los smoking porque son como estas chaquetas en terciopelo con las que se fumaban los puros en la época de Churchill en Inglaterra y uno dice ese tipo está en pijama y qué elegancia cómo logra esta combinación creo que son una serie de atributos que para mí van mucho más allá de lo que te pones creo que va en el tono de la voz va en la postura de tu cuerpo ser elegante normalmente la gente si tú te fijas la gente que tú asocias con elegancia siente que tiene una postura de cuerpo muy segura muy erguida tiene que ver con que hablan con un tono de voz específico también tiene que ver mucho con un nivel de confianza en sí mismos y por supuesto pues si lo logran hacer también con su principal herramienta que es su cuerpo que es su voz que es la forma en la que miran como se conectan con la gente suelen proyectarlo a través de estas cosas alrededor suyo como sus negocios sus marcas o su ropa o como se visten entonces yo creo que ahí metemos otros factores en la ecuación como el estilo aunque no todos los estilos son elegantes y está bien son cosas independientes pero casi siempre la gente que es elegante suele tener un estilo sin decir que todos los estilos tienen que ser elegantes eso por un lado entonces yo creo que la elegancia es una capacidad de transmitir esa confianza propia y generar esa seguridad a un entorno no solo con cómo te vistes sino cómo comunicas y uno comunica de todas las formas después respecto a lo que me preguntabas a la adicción para mí la verdadera adicción se debe se debe generar con la experiencia de producto no con la marca entonces te voy a dar un ejemplo hace poquito estaba leyendo el caso no sé si te acuerdan de una marca que se llamaba Van Dutch que era un artista que sacó una época de cachuchas los que somos ochenteros y noventeros de pronto nos acordamos un poquito más pero las gorras de Van Dutch en los 2005 al 2010 era todo el mundo andaba con gorras de Van Dutch era una gorra normal que decía Van Dutch y costaba en su momento muchísimo más de lo que varía cualquier otra lo que pasaba con esta marca y lo que creo que la razón por la cual desapareció es porque su propuesta estaba solamente apalancada en la marca esta cachucha no era más cómoda no me tapaba más del sol no era más liviana no si me entiendes era simplemente una cuestión de marca yo creo que la verdadera acción se genera cuando es lo contrario o sea cuando tú y yo siempre digo lo mismo cuando uno se sienta en un buen sofá cuando uno maneja un muy buen carro cuando uno se toma un buen whisky que peina muy por el lado muy de hombres y cuando tú te pones un buen traje realmente es muy difícil ir atrás es muy difícil cuando tú sientes la verdadera caída de un buen traje bispo porque te ves diferente porque está hecho para tu cuerpo cuando sientes que en verdad no se arruga un traveler suit realmente lo puedes coger en el avión lo armas de hecho muchos vienen con un bolsillo que se voltea y se vuelve una bola como las chaquetas estas North Face pero un suit de paño y cuando tú terminas el viaje llegas a una reunión te pones el suit y estás impecable eso es priceless pero es una cuestión de experiencia y acercamiento al producto real para que eso pasara tuvieron que pasar cientos de años de desarrollos de materiales de tecnología y de cosas para que se llegara eso para mí es la verdadera adicción y esa adicción se acaba cuando alguien me brinde una mejor experiencia de producto y puede pasar entonces yo creo que lo que realmente le pasa a nuestros clientes es que han sentido realmente un enfoque en comodidad y en una diferenciación de producto real y eso les genera entre comillas una adicción y es oiga realmente estos zapatos son mucho más cómodos realmente estos zapatos respiran mejor realmente estos zapatos son mucho más livianos y no solo es cómo se ven de bonitos porque si es cómo los ven de bonitos pues replicar cualquier producto es súper sencillo cuando uno empieza a meterse en esto se da cuenta que hacer que solo se vea igual es muy sencillo yo tengo el otro día hablaba con un cliente nuevo a mí me encanta porque llegaba y estábamos hablando de paños que como ven me apasiona muchísimo y me decían no pues que yo compro en Zara porque igual los Zara se ven chéverísimos cuando yo me los pongo se ven perfectos y tuve que hacer el ejercicio de sacarle una serie de paños y cuando empezamos a meterle tacto cuando empezamos a meterle la sensación del producto cuando uno empezó a ver la caída me dijo yo le dije seguro que son igualitos y le hablé por ejemplo en ese caso que apenas me envió un poquito del Solaro que es un tipo un tipo de una mezcla de fibra desarrollada específicamente para los trajes de verano en el sur de Italia y teníamos una muestra ahí cuando el tipo tocaba eso no lo podía creer y cuando además yo le decía mira esto es un traje que yo tengo trajes heredados de mi papá esos trajes han estado usándose pues no todos los días pero fácilmente por 15 años todavía cree que valen lo mismo todavía cree que es solamente cuando se ven no es una cuestión muy importante yo eso de las lecciones fuertes que tuve interesantísimas cuando estudié mi maestría en Francia yo le hacía bullying entre comillas porque era un amigo un amigo francés que siempre iba con los dos mismos pares de zapatos sin el mismo maletín entonces yo le decía ey pero que no te alcanza para más zapatos ey cambia y un día que ya el tipo lo cogía más genio me dijo sepa la cantidad se la calité entonces me cogió y me dijo ok no es una cuestión de cantidad es una cuestión de calidad y como es esto entonces el tipo me dice esos zapatos si me costaron 800 euros pero el tipo se los quitaba estaban un zapato en cuero sola de cuero en manera masiva con un estilo súper chévere vestido en jean y zapato de cuero formal con unas mezclas muy interesantes que eso también fue un acercamiento muy bonito a la estética europea y cuando el tipo me dice eso me volteó me hizo sentir a mí como un idiota porque lo que él me hizo entender es que no había un zapato a un precio menor que le lograra dar la experiencia de producto por la cual le estaba dispuesto a pagar ese precio si uno aplica eso a cualquier producto creo que tiene una es una combinación ganadora entonces si tu producto realmente no agrega el valor por el precio que estás cobrando preocúpate y nos pasa a todas las marcas nos ha pasado en un momento que decimos oiga mire pilas no estamos en el nivel que dijimos que íbamos a estar nuestra promesa de valor no se está cumpliendo tenemos que trabajar y tenemos que mejorar pero la ecuación que hay que tener importante para lograr generar esa adicción que esa adicción que tú mencionas en negocio significa sostenibilidad saber que no voy a hacer un pico y me van a dejar de comprar en unos meses sino que realmente va a seguir existiendo es a través de una muy buena creación y diseño de producto la calidad es el sinónimo de lujo y creo que si realmente logras eso ya después si tienes buen marketing o todo pues serás más o menos grande pero hay gente que es adicta a zapatos y realmente hay gente que se va a pueblos italianos y compra unos zapatos maravillosos y no compra a ningún otro lado porque saben que lo que están comprando sobrepasa sus expectativas a un precio mucho más que justo volvemos a lo mismo esa gente no necesita una marca necesita un muy buen producto que mejore su experiencia y casi que su experiencia de vida yo creo que todo el mundo ha sentido alguna vez por la noche esa necesidad de llegar y quitarse los zapatos que uno se los quita y es como si se quitara 10 toneladas de la espalda eso no debería pasar o sea si tú te pones a pensar eso no tiene por qué pasar o sea eso está muy mal o sea eso es que alguien no te ha respetado como cliente lo suficiente para que tu dinero cueste lo suficiente para que tengas una experiencia cómoda igual que cuando te los pones las primeras veces la gente dice muchas veces a veces no pero eso suelta eso no señor usted no está pagando para que le hagan una ampolla usted está pagando para tener una experiencia precisa y perfecta desde la primera vez en la medida que sea más perfecta pues valdrá más y el reto es encontrar ese equilibrio entre la oferta y la demanda con relación a precios pero eso ya es otra cosa más de números me queda clarísimo y con como dándole como siguiendo con con tu conversación quería preguntar algo ¿cuáles serían las cuatro cualidades? es decir si voy a comprar un zapato alta gama ¿cuáles son esas cuatro cualidades que debe tener ese zapato que uno que uno quiera que uno quiera invertir y de pronto que quiera que trascienda de generación en generación o algo así pues yo creo que la primera es la selección de materiales o sea bueno lo que te digo depende si quieres me estoy diciendo un zapato de alta gama pero los sneakers están empezando a ser zapatos de alta gama si hablamos de gama como precio entonces de pronto yo normalmente diría que sea una piel que preparen pero ahora Valenciaga que a Valenciaga les encanta darnos la vuelta y un día nos manda para allá de los cinco años le dan el poder de mandarnos para el otro lado Valenciaga puso el mundo a andar en tenis de tela a 1500 dólares no estoy diciendo que eso cueste un zapato de Valenciaga porque no sé cuánto cuesta nunca le he hecho la ingeniería inversa pero con cosas muy similares que yo sé que muy bien fabricadas en Portugal las puedes comprar por 80 euros entonces uno dice wow yo creo yo creo que la selección de materiales es muy importante con relación al uso que le vas a dar estás buscando comodidad estás buscando algo ligero estás buscando algo elegante las pieles para mí y realmente que ansío ver el momento en el que los materiales veganos lleguen lleguen a tener todos los atributos que tiene la piel porque me encantaría y es algo que he trabajado en sacar una línea de zapatos veganos pero la verdad es que no no hemos llegado a ese nivel pero los atributos de una piel son maravillosos la piel es elástica la piel respira la piel se recupera la piel se deja hidratar después de ya no estar viva es una barbaridad entonces uno la selección del material dos el tipo de construcción es fundamental yo puedo coger el mejor oro del mundo pero si no soy un buen joyero me lo tiro hablando de hacer una joya aplícalo a cualquier negocio entonces no solo es con qué lo hago sino cómo lo hago esos son dos criterios bueno el tercero que va a implicar lo que te decía y es para qué lo voy a utilizar yo creo que a veces nos parece es tan obvio que lo omitimos y es cuál es la intención que tengo detrás de este producto para qué lo estoy comprando para qué ocasiones y cuarto creo yo cuál es la experiencia que todas estas tres cosas anteriores me generan y esa experiencia no es fácil identificarla en una primera compra la verdad pero por eso es el reto de todas las marcas y por eso somos obsesionados con cuál es mi nivel de recompra porque mi nivel de recompra y aquí ya me paso más al lado de negocios nos va a empezar a pensar nos va a dejar pensar en algo que es el lifetime value y es básicamente cuántas veces este consumidor va a volver a comprarme y por tanto cuánto estoy dispuesto a invertir en adquirir ese consumidor porque sé que después él no me va a comprar un zapato sino que si hago mi trabajo bien y logro sobrepasar sus expectativas va a adquirir dos, tres, cuatro, cinco ojalá diez si entendemos esos cuatro puntos nosotros como marcas entendemos mejor al consumidor con qué lo hago cómo lo hago cuál es la necesidad que quiero satisfacer y por último qué experiencia estoy generando alrededor de ese producto experiencia en el proceso de compra antes de ir a la tienda y por supuesto cuando lo utilizo bueno queremos muchísimas gracias queda súper claro queremos volver al lado fucsia ese color icónico me iba a dejar esa pregunta me encanta porque el fucsia como color predominante en el universo masculino de Argento y Borbón quiero quiero realmente escucharte qué fue lo que pasó cuál fue el primer momento donde dijiste el color quiero que elabores un poco más en ese tema mira una razón es precisamente para esto que está pasando si el color principal de Argento fuera solo azul oscuro tú no me estarías preguntando por eso en esta entrevista eso quiere decir que es disruptivo y que algo que sea disruptivo tiene un poder gigante el poder puede ser bueno o el poder puede ser malo pero tiene poder a mí alguna vez algún profesor de marketing en mi maestría yo hice unas cosas que hice en en Londres un profesor de marketing me hablaba de Hagen Dazs y el tipo nos cogió a todo el salón 70 personas escriban Hagen Dazs ¿saben qué es Hagen Dazs? sí los helados ¿han comido Hagen Dazs? sí escriban Hagen Dazs yo creo que el 10% de la clase lo pudo escribir bien pero lo que sí todos teníamos alrededor de Hagen Dazs a pesar de que no teníamos ese nombre claro de cómo escribirlo era cosas disruptivas de la marca y a mí eso me quedó entonces dije ¿cómo hacemos para una marca que para muchos podría parecer muy tradicional porque es una marca de zapatos que la gente todavía nos ve como son los zapatos muy formales estamos en esa evolución ¿cómo hacemos para ser un poco disruptivos? y apareció el magenta como una opción el magenta no estuvo pensado originalmente así realmente el color inicialmente era un púrpura y los colores de la marca deberían ser y pensamos en el azul y en el púrpura la púrpura digamos por toda la asociación que tiene con elegancia incluso con la realeza en algunos momentos históricos que a nosotros nos fascina la historia y asociamos muchos de esos puntos y quisimos entonces juntar esas dos cosas pero pues cuando empezamos a hacer las primeras impresiones y todo en las pruebas veíamos que el azul con el púrpura pues se perdían bastante realmente no no se notaba tanto el diseñador que nos ayudó con este proceso a nosotros que se llama Andrew Wolf es un diseñador de marcas de lujo solo para hombres en Escocia en Edimburgo es un diseñador supremamente creativo y es muy disruptivo dentro de un mercado muy conservador es un tipo que hace marcas de lujo para hombres en Escocia en el tipo en que trabaja whiskeys golf moda tradicional y el tipo ha sido muy exitoso porque coge ese tipo de mercados y lo rompe con propuestas creativas que no pasan esa línea que es muy delgada es que realmente fue una apuesta y te hablo con toda franqueza nosotros tuvimos todo tipo de comentarios ¿por qué Rosado? ¿es una marca para gays? literalmente nos preguntaban ¿cómo así? ¿pero la marca es para hombres o para mujeres? o sea una serie de cosas en el chip que decían que no podía haber una marca masculina que tuviera magenta como su color insignia y resulta que sí y nos dimos cuenta que también era una cuestión de odios y amores ya les comenté el ejemplo del cliente un cliente que decía me fascinan los zapatos me los pongo en la tienda me enloquecen pero no lo he comprado porque es que yo no consigo salir y cada vez que doy unos pasos que se vean que yo vea unos cuadraditos rosados me decía el tipo eso toma tiempo y toma tiempo porque al ser disruptivo no todo el mundo lo acepta bien o lo acepta fácilmente y habrá gente de la que de pronto nunca llega a gustarle pero nos gustó que fuera así de de vibrante ¿no? como de vivo como de diferenciado y es un color que además atrae y asocia muchas cosas es un color yo hablo mucho de esto y tiene mucho también que ver con el nombre que es llamativo pero no es no he encontrado la palabra correcta pero no es bling bling todavía no sé cómo decir eso entonces es un color llamativo que combinado en una sana medida con otros colores un poco más tradicionales como utilizamos nosotros el azul y ahora estamos incorporando otros colores en la marca como el vino tinto pues se ve muy bien me están preguntando cómo se llama Nuevos Diseñados se llama Andrew Wolf les voy a escribir el nombre en este momento Andrew Wolf es casado con una colombiana por eso de hecho planea o planea venir a Colombia tan pronto pase todo esto sería súper interesante Sandra si te interesa yo te lo presento el tipo es un gurú del mercadeo del lujo para hombres y ha hecho cosas espectaculares con marcas muy muy chéveres el tipo por ejemplo se reinventó una marca de pipas y tabaco son cosas que el tipo alguna vez me hizo un comentario que se me quedó en la cabeza son de esos visuales que son muy poderosas y era que esas marcas con las que tú asocias con un viejo tirado en un castillo frío tomándose un coñac con un perro echado al lado todas las marcas asociadas a esa experiencia fumándose una pipa al tipo le fascina porque el tipo siente que todas esas marcas estaban fundamentadas en el verdadero lujo pero no evolucionaron lo suficientemente rápido pero no significa que no lo puedan hacer eso es lo que está pasando con muchas marcas de whisky que se quedaron atrás pero su producto es notablemente superior al producto que nos vendieron durante las últimas décadas y por eso vemos ahora lo que pasa con los single months que se están volviendo o sea el crecimiento de esta categoría de mercado es absurda porque el producto realmente es muy bueno ¿qué faltaba? ese empujoncito del diseño del branding y del marketing acompañándolo buenísimo pues sin lugar a duda la próxima conversación que vamos a hacer lo vamos a hacer contigo y con Andrew Wolf cuando ya tengamos puertas abiertas en 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 Bogotá en nuestro flagship también en ese edificio lindo vas a estar muy invitado ya en vivo con todas las personas que están con nosotros acá y cuando cuando vi ese ese fucsia yo dije no como yo voy a hacerle un guiño en esta conversación a Elsa no podía no podía no hacer cómo no le hago un guiño a Elsa Schiaparelli que fuera de eso dice que en que en en tiempos difíciles la moda siempre es un poco más outrageous por decirlo de alguna manera un poquito más se se enloquece un poquito se vuelve un poquito más extrema y me encanta pensar en eso ahora en un momento donde hay tanta incertidumbre donde las personas piensan que no saben qué es lo que va a pasar cuál va a ser el futuro ¿no? me gusta siempre pensar yo también leo Business of Fashion ni veo lo que está pasando en el mundo pero también veo la historia y veo como como nuestra industria se reinventa como lo hace de una manera rápida y y y y también traigo a Schiaparelli a conversación porque a esta conversación porque realmente ella digamos que es un momento histórico fueron los años 30 pleno post guerra y post post crisis y fue una de las mujeres digamos que más creativas trabajó con artistas entonces sí en momentos difíciles es el momento donde podemos ser mucho más experimentales mucho más creativos y y quería hacerle un guiño a a Schiaparelli en esta conversación y en ese y en ese magenta o en ese si magenta de argento y bombón sí entonces quería quería como continuar con digamos que una una última pregunta creo que son dos ¿cómo crees que va a resurgir la moda masculina después de la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia? es decir ¿qué está pasando con nuestro nuestro dandy con el zapato ya lo hablamos un poquito al principio pero quisiera saber un poquito más cómo es esa evolución de de la moda masculina mira yo yo creo hay algo diferente cuando es una crisis solamente económica como como la gran depresión del 29 que tú mencionas a cuando es algo más asociado a lo que tenemos ahorita que parece más una guerra ¿en qué sentido? en que nos hace reconsiderar y revaluar los fundamentales sobre los cuales vivimos y sobre los cuales vivimos sobre los cuales invertimos y sobre los cuales gastamos ¿a qué me refiero con eso? seguramente muchas personas ahorita que están pasando por momentos difíciles o estamos pasando por momentos difíciles dicen pucha yo hace nada me gasté un poco de plata en una cosa que realmente no necesitaba sí entonces lo que creo que va a empezar a pensar es los fundamentales van a variar creo yo y solamente vuelvo un chisto las cosas que están definidos y construidos para hacer lo mejor se van a empoderar absurdo creo que va a ser una cosa muy bella ahora bien eso va pasando en diferentes niveles los invito a que busquen de lipstick effect es algo que el otro día estaba hablando hace poco y hablábamos con con Elena mi futura esposa no sé si ustedes lo conocen porque Elena la conocen porque está muy metida en moda también hablábamos del lipstick effect como esto tan importante si lo revisan ustedes posterior a todas las situaciones de crisis seguramente del último siglo ha habido y se ha verificado el lipstick effect que las mujeres o que las ventas de pintar labios rojos se disparan durante y posterior a la crisis eso no dice venga como así pero para qué en este momento está pasando están disparadas pero si las mujeres no pueden salir estamos en aislamiento eso el lipstick effect es un efecto porque se puede asociar a muchas categorías de productos similares y es son unos micro lujos que necesitamos para casi que es como en medio de tanta tensión me merezco esta cosa pero seguramente no puedo salir a comprarme un suit completo porque vale X cantidad de plata pero es un esfuerzo importante para mí seguramente esa mujer no puede salir a comprarse el super vestido y los tacones en una situación posguerra pero se puede comprar un lipstick y puede empoderarse a través de él y puede cambiar su percepción de ella en el día y cómo se va a comunicar a través de ese mismo eso es muy poderoso es muy poderoso en los hombres va a pasar exactamente lo mismo y si bien no usamos colorete o pintalabios pues utilizamos otro tipo de cosas que nos pueden empoderar la mayoría de ellas están muy asociadas a la formalidad entonces normalmente uno dice una corbata ah pero es que la gente ya no utiliza corbata ahí está el reto y ahí viene la próxima sorpresa de Ardiento Durban en lo que estamos trabajando y es porque creemos que pues tenemos claro que si bien la gente va a seguir usando zapatos seguramente no sea la prioridad de gasto en un momento como el que estamos ahorita seguramente nosotros tenemos zapatos hasta de millón y medio pues no vemos que ahorita alguien diga venga sabe que en medio de esta situación donde mi flujo de caja está afectado donde hay un alto nivel de incertidumbre voy a salir a gastar un millón y medio pero de pronto si me puedo dar esto que me hace sentir bien que me siento cómodo que es un muy buen producto en calidad porque eso es fundamental y me puede acompañar durante esta nueva situación de lo que estoy viviendo no todos los que vendieron pintalabios rojo después de todas las crisis se hicieron ricos los que lo supieron hacer bien haciendo el approach correcto a ese cliente pudieron hacerlo hay varias marcas que ustedes van a encontrar como referentes pero he hecho varios artículos creo que tengo uno en este mismo momento si lo encuentro se los comparto ahorita acá por la conversación por la misma por el chat pero entonces creo que el consumo pues se va a ver frenado y va entre más elevados sean los precios específicos pues va a tomar más tiempo en recuperarse eso es una teoría mi tesis en mi maestría fue que digamos que bueno yo esto fue posterior al 2008 2009 que fue nuestra depresión económica más reciente y fue una época en la que el B-Mash creció considerablemente pero considerablemente y lo que ellos supieron hacer fue reinventar otro tipo de productos que permitieran sentir el lujo más cercano se nos ocurre en este momento si pensamos hay cosas como las gafas de sol perfume los perfumes tienen algo súper importante y es que es una de las cosas que más fácil acerca a la gente a un producto o a una marca de un nivel todavía aspiracional les voy a dar un ejemplo si Camilo Sarmiento quisiera comprarse un traje de la europeana no lo puede pagar y pasa por la tienda pues oiga me alcanza para el perfume ya tengo algo de la europeana porque es una marca con la que me conecto y me identifico es como cuando saca ropa por ejemplo las marcas de carros no sé si lo han visto entonces Aston Martin hace colecciones con diseñadores entonces este tipo de cosas lo que nos permiten es tener un acercamiento inicial a marcas aspiracionales en las cuales nosotros como marcas debemos empezar a sembrar para que cuando todo vuelva a salir y porque vamos a salir comparto lo que dice Sandra somos seres sociales por naturaleza entonces esto va a volver a suceder me están diciendo que me silencié yo te escucho yo te escucho voy escuchando perfecto no sé alguien más nos está escuchando podemos parar ahí si ahí escribió una persona pero yo estoy el resto está escuchando bien como vamos con el audio de todos yo voy yo estoy yo te oigo perfecto si creo que creo que Sara es algo con lo tuyo si quieres revisa y nos cuentas ok pero entonces lo que los invito es por ejemplo si alguno de ustedes tiene una idea de negocio y en este momento quería lanzar su marca de algo de moda específicamente en determinado nivel dice no ahorita quien me va a comprar tenga un acercamiento diferente a la necesidad porque las necesidades humanas siempre son las mismas una de las cosas que más me impactó cuando empezó a pasar lo del coronavirus pero me impactó fue que me chocó mi mundo por la industria en la que estoy fue creo que eso lo primero que lo sacó también fue Bloomberg y que mucha gente lo reposteó es increíble que la economía del mundo está a punto de colapsar porque los seres humanos estamos comprando lo que necesitamos y no todos los extras que no necesitamos eso es miércoles a mí por ejemplo un día me senté en la sala de la casa me servió un whisky y dije yo realmente vendo algo que nadie necesita he logrado que lo quieran pero nadie lo necesita yo no vendo agua ni huevos ni pan ni un abrigo fundamental entonces pero resulta que las necesidades humanas no es solo comer las necesidades humanas también hay necesidades sociales y es lo que ha generado todo este contexto entonces creo que lo que toca hacer es leer muy bien y no solo libros leer entre líneas leer el comportamiento de la gente miren hay muchas desmarcas o consultorías como Deloitte KPMG Ernst & Young que están empezando a publicar cosas gratis que normalmente no las harían para mostrar en qué está empezando a consumir la gente y eso nos puede empezar a dar una idea inicial de qué va a pasar en los próximos en los próximos meses o años y nos puede dar una idea de cómo va a cambiar el producto Deloitte en particular creo que hizo una publicación donde habla del retail y qué va a pasar el retail en los próximos años según ellos pues en su percepción y por ejemplo ellos hablan de cómo va a tener que cambiar la experiencia dentro de las tiendas para que alguien se sienta seguro y tenga un mejor acercamiento al producto ellos le apuestan a que la tecnología dentro de las tiendas va a ser algo determinante porque entre menos contacto tenga con gente pues menos propenso estoy a contagiarme de comillas contaminarme esto ya suena a guerra zombie pero pues eso es en lo que estamos entonces lo que yo les invito si alguno de ustedes está con un proyecto no se desanimen si estaba pensando en sacar un producto específico mire qué particularidades tiene ese producto y usted lo pueda asociar en otras cosas pequeñas acuérdense lo que les dije ahorita del vestido de Chanel con el perfume de Chanel comparten muchas cosas pero lo que principalmente tienen en común es cómo hacen sentir a la mujer cuando se echa el perfume cuando se pone el vestido esas son esas necesidades sociales que igual vamos a seguir teniendo así estemos solos en casa por un tiempo así salgamos después yo creo que si logramos identificar eso para cada uno de esos mercados podremos sostenernos en el tiempo que es un gran reto yo les digo algo nosotros estamos pasando por un momento muy difícil como compañía esto ha sido un reto muy fuerte pero soy optimista y creo que tenemos que trabajar en ese tipo de cosas analizarlos dejar parar un momento y dejar de sacar zapatos y decir ok sí de pronto son zapatos pero son diferentes qué vamos a hacer etcétera hay que leer un poquito más más atrás ajá eh iba a decir algo como muy personal pero me parece válido antes de esta conversación yo dije yo perfume para esto es decir no no hay manera que no me haga por mí por ¿me entiendes? y quería como como pues comentar eso por un lado y por otro lado también estaba leyendo algunos de los artículos artículos de Forbes sobre sobre el lujo y qué va a pasar y y una de las cosas que dicen es que eh las personas están empezando a comprar especialmente el comportamiento en por ejemplo eh marcas como moda operandi la gente estaba comprando mucho marcas que estén asociados con causas sociales entonces como que la gente sigue comprando pero quiere ver quiere ver como otra intencionalidad detrás de la marca el compromiso que tiene con sus eh fuerza laboral exacto exacto como que quieren quieren saber un poco más de esa historia detrás de la marca en el caso tuyo todos estos eh artesanos detrás de la manufactura de cada uno de esos zapatos hechos a mano eh los cueros bien tratados todo eso es la historia detrás de una marca que la gente hoy en día está interesada en consumir eh sabiendo que con cada una de esas cada una de esas personas que consume uno de esos productos pues se sostiene toda una familia eh y también creo que hay un comportamiento importante en cuanto a consumo local entonces la gente va a a a a a privilegiar el consumo eh local para apoyar realmente eh su digamos su su tierra su su economía ¿no? entonces eso también va a ser eso es algo de las conclusiones que he estado eh leyendo últimamente y eh que yo quería como eh terminar con una antes de entrar a las preguntas que queremos hacerle a nuestra audiencia eh quería hacer un un una pregunta que me parece como más que una pregunta es como un quote que me pareció pues muy muy especial de Baudelaire y es básicamente eh que el dandismo es como el 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 último brillo de heroísmo en medio de la decadencia eso me pareció como tan interesante ¿por qué? porque el el dandismo básicamente es ese arreglo personal ese ese cuidado eh hacia uno hacia uno mismo especialmente desde el universo masculino eh y como eh como es digamos que no te unes específicamente a una tribu sino que lo haces por esos pequeños placeres propios entonces como que quería cerrar como con esto para abrir no sé si tengas un comentario sobre este sobre esta reflexión de Baudelaire o si quieres que sigamos a a las preguntas de la audiencia no no estoy muy de acuerdo y es porque es un acercamiento a a la cuestión más personal no 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 solo no solo a cómo te vean sino cómo te hace sentir que tiene que ver con todo lo que estaban mencionando y estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo me parece súper apropiado muchas gracias por compartirlo ajá entonces queremos yo también quiero compartir a todas las personas que están acá quiero compartir el link de 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 Camilo de Argenti Borbón porque queremos que ustedes conozcan mejor la marca y vamos a abrir las preguntas de la audiencia pero vamos a dejar vamos a dejar un momento el Instagram de Camilo y de Argenti Borbón para que lo puedan digamos que lo puedan consultar para que lo sigan y para que conozcan mejor su marca y y también cuando estén listos y preparados para para empezar a hacer esa colección juiciosa de de un zapato y no tres o cuatro sino uno mi papá decía algo que es maravilloso lo voy a sacar ahorita y era Sandra hay que comprar como rico para que te dure como pobre y eso siempre no lo decía entonces siempre tenía digamos que materiales buenos porque sabía que eso iba a durar que de esa manera el producto iba a durar en el tiempo entonces en estos momentos donde el consumidor mismo se tiene que digamos que también tiene que cambiar pues los invito a consumir un muy buen producto como Argenti Borbón bueno ahora sí si quieres empezar con una pregunta de la audiencia bienvenido Camilo lo que ustedes lo que ustedes quieran preguntarnos a ver dale ya que vengo primero ¿qué te impulsó para cambiar tu estilo de vida y hacer lo que haces ahora? una cuestión muy personal es que yo siempre me he sentido emprendedor una de mis principales y no la más yo era influencia en mi vida es mi papá y es un emprendedor pero impresionante o sea realmente cada quien tiene sus héroes mi papá para mí es Batman y Superman y todo se le quedan chiquiticos es un tipo con mucha fuerza y siempre aprecio mucho la capacidad de agregar valor social valor social no solamente es hacer caridad o todo eso yo digo un tipo que tiene una compañía que tiene 5.000 empleos está llevando comida a 5.000 casas y en cada casa viven 3 personas son 15.000 personas que tienen mejores oportunidades gracias a aunque un tipo tomó una decisión algún día para mí sí tiene mucho valor eso me impulsó a volverme empresario porque en esta parte de moda y todo porque lo disfruto porque me apasiona esa es otra cosa que es fundamental y si uno lo oye en todos lados es por algo y eso no tiene que ser lo que le pone la sangre caliente lo que lo anima o sea y si es una de esas cosas que a ti te anima y sobre todo si tienes la suerte que lo que he tenido yo que es un mercado donde además se juntó con una demanda insatisfecha pues hay una oportunidad gigante y ahí fue que dije es ahora Jorge Sarmiento pregunta ¿cuáles son las 5 de las marcas internacionales de indumentaria masculina de alta y baja gama que te sirven de inspiración para tu marca? pues no sé si inspiración para mi marca creo que ahí puedo ser un poco atrevido pero le digo de pronto para Camilo Sarmiento marcas de zapatos una y es que la viví muy cerca Bernuti Bernuti es la joya de la corona encalzado del grupo el BMAX donde yo he trabajado y es una marca qué pena la expresión que voy a usar pero es que tiene unos huevos muy grandes o sea se le van con todo sin miedo una propuesta diferenciadísima son súper disruptivos y son tan atinados yo creo que pocas veces yo he dicho uy Berluti qué pasó señora marca Berluti uno masculina de afuera a mí me gusta es que yo no soy tan de marcas grandes internacionales yo de pronto acá la gente la sigo y todo pero yo soy más de metida me gustan los tipos que hacen muy bien lo que hacen Lorenzo Chiffonelli en París es un señor que se toma el tiempo de conocer entender a cada uno de sus clientes los invito a que lo vean Chiffonelli acá les voy a escribir cómo se escribe ya es tercera generación de una familia italiana que voy a vivir a Francia cada traje de esos tipos es una barbaridad los invito a que los conozcan Loro Piana es de mis marcas favoritas tuve la oportunidad de trabajar además en una transacción Loro Piana además de producir los fabrics que se le venden a muchas otras marcas para producir sus trajes también tienen una marca y me parece que son súper precisos saben escoger muy bien las paletas de colores es muy difícil en un traje que uno lo vea y diga eso es Loro Piana y ellos lo logran en verdad que lo logran están muy bien hechos y de otras marcas eso es un poquito gama alta en gama baja yo no le quito el crédito a la pronta moda y todo eso pero no todo lo que amaba es pronta moda pero estoy hablando de pronta moda específicamente me gustaría que utilizaran todos esos recursos en crear cosas más en crear más y hasta ahí lo dejo yo creo que el que entiende entiende como dicen por ahí pero si he conocido muchas veces cosas pequeñas que me han llamado la atención y he tenido pequeños amoridos con marcas que no tienen que ser de ningún precio porque digo oiga que buen producto no sé me pasó por ejemplo en este momento ya no siento que sean tan así pero en algún momento hay una marca en Barranquilla que se llama Víctor y fuimos con Elena y parte de la familia Barranquillera alguna vez y yo había unas camisas en lino en un precio espectacular que yo no podía creerlo y un diseño muy chévere yo no le qué pena lo coloquial pero yo no le como tanto a los precios la verdad yo trato de desarrollar mucho algo que yo más admiro de los italianos es que cuando tú les pasas un zapato un producto ellos mientras te hablan lo tocan y tienen muy desarrollado esto yo siempre digo lo mismo nosotros tenemos muy desarrollada la vista nosotros somos muy americanos los europeos tienen muy desarrollado el tacto entonces miran las costuras sienten los acabados cuando uno empieza a desarrollar eso las marcas ya no te importan tanto te importa mucho más el verdadero trabajo que tienen detrás y de gama de pronto creo que eso se comparte con las que más me esperan y con las que más me atraen yo estoy en un punto últimamente he migrado mucho a mandar a hacer mucho la ropa que utilizo a preferir tener pocos trajes pero muy buenos y bien hechos en la medida que pueda obviamente no son económicos entonces prefiero ir poquito a poquito pero usando cosas buenas Drago es una de las casas de paños que yo los invito a que conozcan para hombre para mujer para todo o sea cuando tú no solo te enfocas en si tiene el traje la hombrera ancha o la solapa ancha que eso son cosas de tendencia sino todo lo que está detrás para lograr obtener un producto que realmente se sienta bien yo creo que uno está empezando a pensar en una marca de largo plazo no en tener un pico de moda y desaparecerse como pasan algunas veces con marcas que duran muy poco en el mercado ¿qué recomendación de su consejo le darías a una marca que recién está comenzando? Defina muy bien su propuesta y su postura y después de que la tenga definida vaya al mercado mire si hay demanda para eso y vuelva y haga eso diez veces y nunca pare de hacerlo sí pero lo que quiero decir en un resumen es o sea uno a veces dice no y nosotros como marca tenemos ese dilema es como no nuestros zapatos y después a veces decimos no pero este zapato ya estamos sacando lo que tiene todo el mundo pero es como que sí hay que tener unos basics nosotros tenemos una línea que se llama timeless hay unas cosas que son atemporales un cap toe es un zapato que mi abuelo usaba y mi nieto va a usar pero tiene que estar siempre dentro de nuestra propuesta y nuestra postura y eso hay que atarlo a una demanda en el mercado creo que esa sería mi principal recomendación yo vendo gafas para deportistas que argumentos se pueden usar para convencer que argumentos se pueden utilizar para convencer a un cliente de usar un producto especializado y de alta calidad mira una de las marcas no la mencioné pero una de las marcas con las que yo o sea soy hay gente que me pregunta que si soy influenciador de ellos o alguna cosa jamás amo Persol Persol es una marca es una marca que se toma el trabajo de cuando tú te pones una Persol como se sienten es completamente diferente la caída que tienen el peso si uno compra las livianas para uso permanente es tener una cosa de ergonomía específica los argumentos uno debe uno debe pensar uno debe construir uno debe definir las necesidades creo yo después sobre esas necesidades construir tu propuesta propuesta postura y producto y con eso los argumentos casi que vienen por sí solos porque tu argumento es cómo vas a satisfacer esa necesidad del cliente aunque no sean tan evidentes alguna necesidad de los clientes no la tienen tan evidentes pero uno se las puede resaltar por decirlo así si tú me dices que vendes gafas para deportistas si yo fuera deportista yo uso gafas por ejemplo y a veces cuando voy a jugar squash me hace falta no sé yo pensaría qué cosas son fundamentales cuando uno lo va a usar entonces les digo que se me queden pegadas a la cara y no se estén moviendo todo el tiempo que no se empañen depende mucho de tu necesidad si quieres que lo revisemos escríbeme con toda confianza me dices soy Camilo soy Fanny escríbeme por Instagram miramos tu marca no soy ningún experto soy un entusiasta y con muchísimo gusto te acompaño y lo que podamos hacer cuenta con eso pero básicamente alineamos todas esas cosas alinea las necesidades con lo que estás proponiendo porque es que a veces tenemos cosas fundamentales en las marcas que son nuestra principal propuesta de valor y resulta que no agregan valor y eso es muy duro a todos nos pasa a veces y nos golpeamos un poquito bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes me gustaría conocer tu opinión respecto al mundo de la modistería o confección sobre medida puede tomar fuerza en esta coyuntura 100% mira lo que realmente logra un traje bispo o cualquier cosa hecha a la medida es comodidad porque es que está hecho para tu cuerpo piensa en un guante si te queda largo un dedo vas a coger algo y no funciona piensa en un zapato como te puede tallar unos milímetros de diferencia en cualquier producto yo creo que ahorita la gente se va a enfocar muchísimo en la comodidad y la comodidad que se sepa mezclar con elegancia y con un estilo correcto haber dicho para mí está un coctel que en 5 años nos sentamos y seguramente las marcas exitosas decimos viste que lograron volverse mucho más cómodas con calidad por supuesto la calidad a veces no la menciono pero es porque tiene que estar siempre con un estilo específico yo creo que sí 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 lo va a lograr a veces a mí y te doy un ejemplo muy claro a mí siempre me dicen oiga pero usted no no se cansa de estar siempre en traje todo en cómodo y yo a veces creo que he pasado por por agresivo pero no es así es ¿su traje es hecho a la medida? no por eso por eso usted no me entiende porque es que un traje hecho a la medida no es incómodo un a veces la gente dice no uso un jean un pantalón de paño es 10 veces más ligero respira mucho mejor y es mucho más cómodo que un jean entonces cuando cuando uno se va o sea en verdad parece parece loco pero la gente asume que un jean es lo más como que hay un paño super 180 jamás en la vida te vas a poner un jean entonces si tú logras a través de esa modistería mencionar lo importante que puedes conocer a tu cliente resaltar lo que el cliente quiere resaltar a veces ocultar lo que quiere ocultar todos tenemos defectos y a veces no es porque los voy a negar sino venga yo estoy un poco gordo entonces voy a usar otro tipo de o sea de en la visual de rayas o no sé qué o el tipo de color que voy a utilizar o la silueta que me van a hacer la sastrería la modistería y la confección nos da todas esas herramientas que el predaporte o el ready to wear o la ropa lista para llevar no nos puede dar la gafa de las marcas que yo mencioné o la que yo mencioné se llama Persol no sé si te refieres a la que yo mencioné o la persona de la pregunta que Fanny está arriba y nos puede responder a escribir Persol Fanny estoy totalmente de acuerdo muchísimas gracias y si no también cuéntanos a ver qué podemos hablar Fanny Rivera no están listos para esta conversación y John ¿cómo ves el futuro de las joyas donde el lujo ha sido muy afectado por esta situación? Mira yo la verdad no soy un experto en joyería entonces pues poniéndome los guantes de seda para decir que hoy con mucho cuidado lo que te voy a decir porque no soy un experto yo creo que yo creo que la joyería es uno de los mercados más atemporales que hay por muchas razones hay gente que todavía ve la joyería como una inversión mal que bien si tú te compras un celular de 3, 4 millones de pesos un computador lo que sea pierde su valor una joya puede que lo pierda o puede que lo recupere depende del tipo de joya estamos hablando de materiales sólidos muy bien utilizados o hay joyería de otro tipo hay gente que considera por ejemplo la relojería como parte de la joyería ahí ya es diferente yo creo que la gente si va a empezar a repensar en dónde voy a poner mi dinero y si realmente lo vale yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar de una marca o de una parte de negocio de una marca que yo nunca entendí es por ejemplo toda la línea plástica de carteras de furla ellos tienen la línea de cueros y son muy buenos cueros pero toda esa línea plástica yo nunca pude entender cómo un plástico me puede valer 2 mil dólares no puedo entenderlo porque yo soy ese tipo que va con el dedo y que lo quiere sentir y que ve el material y le mira el quiebre y todo y dice mierda les funciona de pronto alguien quiere que le vean que dice furla de pronto es una cuestión solamente social de mostrar ese mercado es gigante y no va a dejar de crecer pero no es mi mercado mi mercado es la gente que está más enfocada en el cómo que en el qué el qué es mire muestre mire mi billetera con el logo gigante mire mi cinturón mire mis zapatos con las cebillotas mi cliente le preocupa es en qué está hecho su zapato y por qué es más cómodo por qué es más liviano cómo le respira más el pie cómo entonces esa es mi apuesta yo creo que las joyas son casi que unos mercados más atemporales por supuesto que se van a impactar un tiempo pero digamos yo creo que son mercados muy sostenibles durante siglos no sé a qué tipo de joyas específicamente te refieres pero yo te digo no soy un experto pero yo creería que dentro de esta categoría del logo se va a haber impactado en una menor impacto que otras cosas de precios similares solamente si comparas una corbata de 50 dólares con una joya de 2.000 dólares pues entonces obviamente pues el de 2.000 dólares se va a golpear más de pronto intenta tener una real experiencia de lujo más asequible o sea un producto realmente hecho con muy buenos materiales para gente que de pronto nunca pudo tener ese contacto porque si lo tuvo ahorita no tiene esa capacidad esa dispositiva esa caja disponible y quiere seguir teniendo ese acercamiento a ese tipo de productos pues ojalá lo haga con algo de menor valor y creo que hasta ahí están las preguntas que nos hicieron muchísimas gracias Camilo muchas gracias a la audiencia a nuestros invitados hoy pues sí queremos agradecerles muchísimo muchísimo a ti Camilo todas esas preguntas nos encantan poderlas poder saber qué es lo que están pensando nuestros empresarios las personas que están trabajando en el sector lujo hoy en día cuáles son sus preocupaciones cómo se están proyectando hacia un futuro y sí también mi sugerencia es que vayan vayan moviendo todo su su experiencia comercial hacia una experiencia digital que se sienta lujosa y que realmente le dé valor a ese consumidor eso es algo que se tiene que reinventar todos los días como bien lo decía Camilo en el punto de venta se tenía que subir la experiencia un poquito más esta vez esta experiencia se tiene que subir así pero desde 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 la virtualidad o desde lo digital siempre vamos a querer comunicarnos las mujeres se van a querer adornar eso aunque pareciera que no son necesidades como primordiales pero pero sí creo que que el hombre y la mujer van a querer verse verse bien eso es algo que va a pasar así sea en un live mira que así estés en home office tu cara se va a ver entonces es un momento para poderse poner una buena una buena una buena joya para como para sentirte mejor para sentirte más empoderado en un momento a donde ese tipo de códigos para ti como persona son importantes entonces muchísimas gracias Camilo los invitamos a LCI Bogotá también a continuar aprendiendo sobre moda sobre negocios ahí también estamos disponibles para ustedes nos pueden seguir en nuestras redes y pues muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias acá está nuestra información y la información de Camilo Buitrago nos pueden hacer preguntas también adicionales en nuestras redes también muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana Juan Carlos Sarita Ani todos los que han estado acá Camilo y Elena Fadur por favor gracias por hacer esto posible nos vamos con Alex muchísimas gracias por tener acá muchas gracias gracias Fanny feliz feliz fin de semana hasta luego gracias